Se va Rodrigo Ares de Parga, el presidente de las obras, no el presidente del fútbol, el presidente de la prepotencia, no del buen trato con su equipo de trabajo, ni con futbolistas, ni con el entorno que siempre lo rodeó. Rodrigo Ares de Parga, un hombre que apasionadamente no cobraba un maldito centavo para ser presidente de Pumas, ocasionó varias ideas dentro de su equipo que no resultaron. El regresar a un concepto básico, el de tener canteranos con extranjeros, pues era una buena idea después de lo que destrozó Jorge Borja en la administración anterior, que llevó futbolistas de todos lados, entrenadores sin ningún tipo de vínculo con la universidad, ni con los Pumas, por supuesto. Lo de Jorge Borja que fue terrible, pero por lo menos llegó a una final, Jorge Borja. Este hombre no llegó ni a una final, este hombre se va a ir sin pena ni gloria deportiva, absolutamente nada, escasísimo el recuento que podemos hacer acerca de los éxitos deportivos del equipo universitario. Lo mejor, hay una pelea que tuvo en la parte alta de la tabla con el América, pero que terminó en una liguilla siendo vapuleado, humillado, goleado, verdaderamente destrozado. Y de ahí no se recuperaron los Pumas, ¿eh? No se recuperaron los Pumas con David Patiño, con Rodrigo Ares de Parga, con Leandro Augusto. Hizo una serie de cambios últimamente verdaderamente ilógicos, perdiendo a Jesús Ramírez, que tampoco tiene la idea para poder ser un director deportivo correcto, lo más como un tipo que estaba recibiendo los balazos de fuera de todas las críticas a Rodrigo Ares de Parga. Pero Rodrigo Ares de Parga dejará la presidencia de los Pumas, insisto, con obras, al estilo político, al estilo del antiguo PRI, que vamos a abrir el tren antes de despedirse de la presidencia o vamos a abrir la carretera antes de despedirse de la gobernatura. Así se va Rodrigo Ares de Parga, con la cantera 2, con el hotel, con la nueva casa club, con las nuevas oficinas del entrenador. Es decir, en eso sí lo construyó y lo hizo bien Rodrigo Ares de Parga, pero en lo deportivo no le salió. Muy criticado, muy sentenciado por sus actitudes dentro de la organización, públicamente regañando a colaboradores, que fue obviamente muy, pero muy criticado. En fin, fue una situación de imagen pública que no le convenía al rector Graue, y menos en un momento de reelección. Así que, pues vamos a ver quién llega a la presidencia de Pumas. Una silla que cada vez es menos caliente, porque los Pumas han ido cada vez más hacia abajo. Los Pumas ya no calientan nada, no calientan ni en el campo, no calientan ni en las oficinas, y no calientan ni en la tabla de posiciones, y mucho menos en las vitrinas de títulos de la Liga MX. Un título que ganaron hace ya ocho años, el último, en el clausura 2011. Tantos y tantos años de un equipo que supondría ser grande, hoy está en la miseria deportiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!